Más allá fue el otro deceso. ¿Y no hay seguridad, no hay vigilancia? Pues la verdad, ahí se está viendo. Y hacia atrás nosotros también nos unimos para pedirle a la fiscalía que hubiera más seguridad. Y la verdad nunca nos hicieron caso. Entonces le pedimos al señor Gali, al estado, a lo federal, que por favor haya más vigilancia. ¿El municipio no les cumple? Ahorita se está viendo. O sea, yo no estoy en contra de la autoridad. Simplemente les pedimos más vigilancia. Y aquí son los hechos. Aquí no es que hablemos. Aquí son los hechos. Entonces yo como ciudadano, la verdad, ya estamos inseguros, señor. Y le pido encarecidamente, por favor. ¿Usted fue presidente de aquí? Fui presidente auxiliar. ¿Cuál es su nombre? Sergio Alonso Sáenz, para servirle. Gracias. El señor fue mi regidor. ¿Fue su regidor? De 2005 a 2008. Gracias. 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 Gracias.